Pero me grabaron. ¿Ya no se despega? No, yo no. Ni con el agua. Es pegamento, no hay que traer. Sí. Gracias. Hola amigos, les vamos a presentar la bicicleta de Cristian. Es uno de nuestros seguidores. Nos la encontramos aquí ahorita que vamos a rodar. Y pues este, casualmente iba aquí con su bicicleta. Es una bicicleta Thunder. Es rodada 26. Tiene una transmisión de 3x7. Ahí está. Podemos ver que tiene doble freno de disco. Ya tiene freno de disco adelante y atrás. Es un disco, digo, es un cáliper mecánico. Ah, nada más que los tiene invertidos, mira. Este es el derecho. Este es el izquierdo. Digo, este es el de adelante y este es el de atrás. Este. Bueno, nada más sería cuestión de cambiar los cables, digo yo. Lo que estoy notando aquí es que ya trae una potencia over, ya no es estándar. Y al parecer se ve, se ve que es de aluminio. El asiento, pues también se ve que está, que está cómodo. Porque es de una, de una esponja densa. Entonces no es una esponja normal de esas que cuando te sientas se aplasta todo, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Los rines, los rines que trae. También podemos ver que ya no son unos rines normales, ¿no? O comunes y corrientes, sino se ve que son de aluminio y son, son como con pared alta. Otra cosa que podemos decir es que, bueno, la transmisión, los cambios. Los cambios, dice Shimming, ¿verdad? Haciendo alusión a cierta marca. Este, trae una horquilla de, como de 80 milímetros. Sí. Voy a decir otra cosa, por favor. Ah, las manetas son unas, este, son unos duales. De la marca también, Shimming. Lo que me gustó son las, son las manetas. Tienen una, una bonita forma. Para, son, se ven como cómodas, ¿no? Para, para, este, para frenar. Y son de aluminio. Entonces eso está, está muy bien. El cuadro, podemos notar que, el, el tubo inferior, pues no es, tiene una forma peculiar. No es ni redonda, ni, ni, este, ni en forma de, de rombo. Si no, si no tiene esta, esta extraña, pues forma. Nunca las había visto así de este, de este, de esta forma, ¿no? Está, recta acá abajo, recta acá, digo, recta acá arriba, recta abajo. Y, tiene una, una forma muy, muy peculiar. Bueno, pues esta es la, la bicicleta de nuestro amigo Cristian. Cristian, gracias. Cuéntenos que, este, que le harían a esta bicicleta. Que, que le pondrían o que le quitarían. Para decirle a nuestro amigo, nuestro amigo Cristian. Trae su pata de cabra. Muy útil en estos casos, ¿verdad? Lo que sí le cambiaría, digo, para andar rodando así en la, en calle, o, las llantas están bien. Pero, para salir así a, 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 a terracería o al cerro, pues, yo le cambiaría las llantas por unas con, con, con un taco más, más, más grande. Vamos a ver la suspensión. Está dura, ¿eh? Ahí está, una bicicleta de aluminio. Ah, y hay que destacar, que, el valero ya es de, ya es valero sellado. No es, este, no es de bolitas. ¿Qué tal el peso? A ver. Peso, ha de pesar unos, pues, como unos 15 kilos. Si está pesadita, yo creo que por la horquilla. Horquilla y los... Si la UFI pesa 18, ¿no? Ajá. Pero ya es doble. O sea, si está, no está pesadota, pero, pero sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.